Nicolás, esto que están solicitando por ahí, te he borrado Ya no pienses en mí, que ya es muy tarde Porque el daño que me hiciste, fue muy grande Al vivir contigo, supe amarte Pero tú, por otro, me cambiaste Hoy te encuentro, ya después de varios años De no vernos, de no hablarnos, te he olvidado No me recuerdes, lo que sofrí contigo Que de mi mente, yo he borrado, en estos años Ya no te quiero, no me ande rogando No pierdas tiempo, conmigo que ya no te amo Lo que me debes, hoy lo estás pagando Y mide el precio, es lo que te está matando Ya no te quiero, no pienses en mí No sabes el daño tan grande que me hiciste Ya hoy que te encuentro, después de varios años De no vernos, de no vernos, de no hablarnos Y ya olvidados, por favor, no me recuerdes Todo lo que sofrí contigo, que de mi mente ya he borrado En estos años, en estos años Ya no te quiero, no me ande rogando No pierdas tiempo, conmigo que ya no te amo Lo que me debes, hoy lo estás pagando Y mide el precio, es lo que te está matando ¡Gracias!